Un nuevo video para el canal y les traigo un video con de... bueno, cambios en el canal, bueno, cambios no en general, sino que como que vamos a hacer algo diferente con el canal, este video me imagino que lo verán puro los subs, puro los suscriptores, entonces ya no tengo que como que estar globalizando tanto ya, la mayoría que vaya a ver este video ya me conoce, seguro la mayoría que va a ver este video ya me conoce, entonces bueno crack. Simplemente quería hablar sobre el canal, que va a tomar, cual es el rumbo que va el canal, como va el canal, la situación del canal brother, bueno actualmente crack tenemos mas de 4000 suscriptores, cuando este subiendo esto tal vez seamos 4100 o 4200 no lo se, pero bueno me encanta como esta yendo el canal, osea estamos creciendo bastante, bastante estamos creciendo, que bueno que wizard la familia vaya a crecer. Y bueno, ustedes saben que yo subo contenido no de calidad, pero bueno me esfuerzo por hacer los videos con lo poco que tengo, que es lo que quería hablar en este video, en este video quería hablar que va a haber cambios, va a haber cambios en el canal. El primer cambio crack es que, bueno, lo primero es que ya somos mas de 4000, que ya lo dije, suscriptores, entonces ya vamos a tomar algo diferente en el canal, ahora voy a tratar de subir videos de mis partidas de Free Fire, yo soy muy manco crack. Ustedes saben, todos los que saben que han visto ese canal, saben que yo soy manco, osea ninguno de mis videos me atacó y unas jugadas bien, pa 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 pa, no no crack, yo soy bien manco, yo soy bien manco. Entonces cracks, voy a tratar de traer partidas, osea retos, partidas, lo que sea para el canal, obviamente para no siempre estar aburridos con el mismo contenido, con el mismo contenido, porque siempre hago, si no es un hack, es un video de quitar el hack, si no es un video de quitar el hack, es un video de una configuración. Entonces eso ya como que aburre un poquillo, entonces quería traer algo diferente y mostrarles mas el wizard y no haciendo un pinche tutorial, obviamente. Los tutoriales obviamente van a seguir, los hacks, las configuraciones, todo va a seguir crack, simplemente era para decirles que quería hacer cambios y bueno, para celebrar los 4000 subs, quería como que cambiarme el nombre. Entonces mi nombre es ahorita wizard y tg, bueno me voy a cambiar el nombre a un nombre mas cool, y vamos a cerrar el video con una partida muy cool que me acabo de sacar, pero bueno crack, me quiero cambiar el nombre crack, a un nombre demasiado, demasiado chulo que me encontre por ahi de wizard. Entonces bueno, vamos a ir a tienda crack, vamos a ir a canjear, token de clan, y bueno aqui como puedes ver, ahi sale que vale 200 mas 79 diamantes. Yo tengo 200 token de clan, ok, pero no tengo los diamantes, entonces crack me faltan 79 diamantes. Estaba pensando crack en comprarme la tarjeta mensual o la semanal, cualquiera estaria chida, pero por ejemplo si me compro la mensual darian 60 diamantes apenas, entonces 60 mas 6 serian 66 diamantes. Todavia no me alcanzaria para poder comprarme el cambio de nombre, entonces, voy a ver, entonces crack, creo que voy a recargar diamantes y volvemos, ok crack. Y bueno bro, ya recargué bro, entonces bueno vamos a comprar la tarjeta de cambio de nombre, bueno vamos a comprarla, ok confirmar bro, ok tenemos la tarjeta, ya me gasté los diamantes. Ok, wey vieron, trabajo, trabajo un mes haciendo videos para youtube para gastarlo todos en diamantes, esto es cosa seria. Crack quiero que este video mínimo mínimo crack llegue a unos, que tal unos 20 likes, 20 likes estaria chido que el video llegara, ok. Con unos 20 likes, 25 likes, para que, para que no sea tan bajo la meta, 25 likes, para que, porque tío, hostia, hostia tío, gasté diamantes, o sea, gasté pasta, gasté pasta tío, tienen que, tienen que, tienen que, tienen que darle apoyo al video. Ok crack, donde creo que va a cambiarse el nombre, aquí es, aquí es, ok, ingresa un apodo. Ok crack, voy a buscar el nombre rapidito, que se me olvidó copiarlo, y volvemos. Y bueno bro, ya copié el nombre bro, vamos a ponerlo crack, pegar, hostia crack, dígame, dígame si no se ve cool, dígame si el nombre no se ve cool, o sea, este fue el nombre que más me gustó. Yo creo que se ve bastante bien, es como que wizard, tiene estrellita y estrellita, yo creo crack que quedó bastante bien, o sea, tal wizard, estrellita, estrellita, o sea, quedó, demasiado chulo. Entonces bueno, vamos a darle en aceptar, dígame en los comentarios si creen que es un puñetero nombre, o sea, que es una mierda el nombre, o se ve chido, se ve chido. Lo quise hacer lo más sencillo posible, porque no me gustan los nombres que tienen, ese poco de, de vainas así, todas locas que uno ni entiende. Ese poco de vainas así como letras chinas, eso amigo mío, a mí no me gusta, ok. Entonces bueno, vamos a cambiar el nombre, eh, donde es que era para cambiar el nombre, mmm, bueno, vamos a darle, eh, aquí bro. Ah, aquí es, aquí es, hostia dios, que ya le iba a dar en 800 diamantes, ya, 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 yo estoy pendejo bro, yo estoy pendejo. Bueno, bueno, ya le damos, y bueno, vamos a cambiar el nombre, lo cambiamos, y bueno, listo brother, nombre cambiado brother, mira, wizard, estrellita, estrellita, bueno. Se ve más pequeño de lo que creí, pero bueno, se ve bien, se ve bien, y creo que está bastante chido el nombre. Y bueno, me gusta mucho, me gusta mucho. Y me acabo de comprar a la Moco, al Moco, bueno, al Moco no, porque es una mujer, pero a la Moco, que realmente yo creo que es la más, es la más linda del Free Fire, la más linda, creo yo, del Free Fire, de todo el Free Fire, de todas las personajes mujeres. Yo creo que es la Moco, o sea, yo creo que es muy, muy bonita, yo creo que entre todas, yo creo que Misha y Moco son las más bonitas. Comenta en los comentarios, crack, ¿quién crees tú que es más bonita? La Misha o la Moco, comenten en los comentarios, ¿cuál crees tú que es más bonita? Yo creo que Moco, o sea, me gusta mucho Moco, creo que es muy bonita. Mi personaje favorita mujer, era, era creo que, que Eli la usaba bastante, después me pasé a Misha, y últimamente estaba usando puros personajes mujeres, hombres, pero ahora creo que voy a usar bastante a Moco. Lamentablemente, crack, no pude grabar cuando me compré a Moco, porque el pinche grabador de los cojones no me quiso grabar cuando, cuando estuve comprando a Moco. Pero bueno, crack, por lo menos aquí lo pueden ver y, eh, y bueno, está bastante linda, bastante chida. Mira eso, tío, mira eso, tío, pero mira eso, mira esos atributos, tío. Pero bueno, crack, ya creo que ya me compré a Moco, la mejoré al máximo, tenía una tarjeta de 6, tenía una tarjeta de 6, la mejoré al máximo, como puede ver, crack. Esto fue hoy, o sea, lo estoy grabando el mismo día, crack, no grabé, o sea, lo que vieron hace rato, no lo grabé otro día, lo grabé el mismo día. Esto es el mismo día, crack, miren, ahí tengo todo a Moco al 100, a nivel 5, la tengo completita. Y bueno, eh, creo que va a ser la personaje que voy a usar. Si ustedes se preguntan cuál personaje yo utilizo, yo utilizo, ahora voy a utilizar bastante a Moco. Luego utilizaba a Joseph y a Miguel, pero bueno, a Miguel va a ser el que más voy a utilizar, o sea, Miguel siempre ha sido el personaje que más utilizo, crack. Mira, mira, mira los fragmentos, 8500 fragmentos, tío, dime que eso no es jugar con un personaje. Y bueno, voy a usar este pack de habilidades que es el ojo de hacker de Momo, de Momo, de, de, de Moco. El Muay Thai de Kla y obviamente la habilidad de Miguel, que creo que es una de las mejores, junto con la de Moco, junto con la de Kla. Yo creo que son mis habilidades favoritas y bueno, no sé a qué habilidades le pondré a Joseph o a Moco, o sea, Miguel es el que siempre he usado en la historia, tío. Y bueno, cracks, bueno, cracks, ya creo que este es el final, crack, para que vean, cracks, que el canal viene con todo. Me cambié de nombre, me compré una nueva personaje, dije que íbamos a cambiar un poquito el contenido del canal y íbamos a hacer vídeos muy cool, cracks. Quiero que me dejen los comentarios qué vídeo quieres que traiga, cracks. Quiero traer al canal más contenido divertido, cracks, para divertirlos a ustedes, cracks. Contenido, no sé, reto de las tres escopetas, el reto de las sin habilidades, el reto solo con la primera arma que sale en Free Fire, el reto con el mapa de tesoro, cualquier reto que se les ocurra, cracks, déjenme en los comentarios que yo voy a estar haciendo vídeo. Y voy a dejar el comentario del crack que me sugirió que hiciera ese vídeo, obviamente, y lo voy a dejar al principio del vídeo. Si hago el vídeo, obviamente, si no, no, que chinguen su mai, no pongo nada, ¿ok? Y bueno, cracks, espero que les haya gustado. Creo que nos veremos hasta un próximo vídeo. Cracks, solamente quería deciros que los vídeos de hacks, de bugs y de quitar el hack, obviamente, no van a dejar el canal. Van a seguir estando, pero, obviamente, voy a traer de... Este contenido va a ser como que va para complementar el otro contenido que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, simplemente quería recalcar eso y, bueno, ya... Ya saben, cracks, el canal viene con todo, viene con todo. Venimos full, vamos a hacer, o esta es una nueva etapa, una nueva etapa, una nueva etapa del canal. Espero que sea así, que sigamos creciendo y, bueno, cracks, gracias por el apoyo. Nos veremos hasta un próximo vídeo, cracks. Adiós, amigos.